Una canción que yo escribí a una mujer que no quería nada conmigo Y yo, asfixiado como un perro, vuelto loco Y escribí esta vaina que dice así DJ Castillo Estaba asfixiado como estoy ahora, de mi reina, hombre Ahora mucho más Quiere que estar Ay mujer, me está matando tu maltrato Oh, oh, tú sabes que yo Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Me muero por mi reina, me voy a seguir huyendo Cuando él está de mí Ay amor Cuando él está de mí Mira que me estoy muriendo Y a ti No te da pena corazón Y un hombre como yo Se muera Se muera Se muera Se muera Música O Nunca pensé que tú me hicieras sufrir así De esa manera De esa manera De esa manera Cuando una mujer no quiere uno caramba Entonces cuando más uno se asfixia de ella Nunca pensé que tú me hicieras sufrir así De esa manera De esa manera De esa manera Ella me ha hecho sufrir Ay Dios Pero no importa Y he buscado en otra Lo que me daba ella Pero no lo he podido encontrar No lo he podido encontrar No lo he podido encontrar DJ C-C-C-Castillo No lo he oído ¡Gracias!